¡Suscríbete al canal! Buenos días, damos por terminado el tema de Donald Trump, lo vamos a retomar el 10 de enero cuando ya sea, viste, asuma como presidente. Por lo pronto hoy voy a dar unos pequeños tips para los compañeros y compañeras periodistas, porque como llega la fiesta de fin de año y normalmente este gremio privilegiado tiene la suerte de ser invitado a todos los ágapes de fin de año, entonces por lo tanto me voy a dirigir a ellos en especial y a través de ellos en general con algunos tips a la hora de tomar, de presentarse, de beber y todo lo demás. Vos sabés que es cierto, empiezan los agasajos, muchachos, todos los días uno distinto y terminamos. Es una maratón la que tienen los periodistas y empiezan ahora, este fin de semana ya tienen una y entonces van a tener desde este fin de semana hasta fin de año varias. Entonces les voy a dar unas pequeñas recomendaciones, de corazón se los voy a decir. Me sentí un poquito ignorante la verdad con el pisco saue, el pisco saue, el tema del pisco que tuviste en Chile. Sí, después me lo vas a contar. Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a hablar del pisco. ¿El pisco es chileno o es peruano? Bueno, porque hay un tema con eso, chileno o peruano. El pisco es peruano, los chilenos se apropiaron de esa bebida peruana para que marketing de por medio hacerlo conocer en todo el mundo, pero el pisco es peruano. Bueno, después charlamos un poquito de eso. Es más peruano que más chupito. Vení, 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 vení porque, yo no sé, estoy entre chalecos antibalas o almohadas, no sé qué trajiste. Roberto estaba con nosotros, señores, para hablar de aislación térmica. ¿Qué te pasaste por el super? ¿Qué pasó acá? No, son un poco los elementos. Ah, pues yo te pedí muestras. No me pediste más. Traeme, yo quiero ver, quiero... Porque tu primo quiere saber. Sí, exactamente, exactamente, claro. ¿Y qué onda con esto? Mirá, yo traje lo más convencional. Hay un montón de otros productos, además, que se usan como aislación térmica. El más viejo y tradicional es el querido EPS o Tergopol. El Tergopol. Conocido acá como Tergopol. Que era una marca o es una marca, pero como aislante térmico es bueno. Funciona. Funciona. Seguimos con... Cuando vos me decís el aislante térmico, ¿es para ponerlo, por ejemplo, entre medio de dos paredes? ¿O para ponerlo en un techo? Por ejemplo. A ver, tenés una variedad muy grande de aislantes térmicos y que se usan de acuerdo a lo que vos quieras hacer. De acuerdo al contexto, de acuerdo a la construcción, cómo está hecha, cómo se va a hacer. Y lo ideal no es hacerlo después, sino hacerlo durante la construcción. Entonces, ¿qué es lo que generás con esto? Si vos bien estás haciendo una... A mí me gusta llamarlo inversión en un material. Vos generás que durante la habitabilidad de la casa, el tiempo que vos estás en esa vivienda, en esa propiedad o en lo que vos seas. Vas a generar una disminución o una baja en los consumos energéticos. Esto es, menos calefacción en invierno, menos refrigeración en verano. Entonces... Pensado de esa manera, está bueno. Porque si pensás vivir 10, 20, 30 años, vas a recuperar la inversión muchas veces, digamos. ¿Qué es lo otro? Lo maricito es lo que parece una almohada. Esto es lana de vidrio. Son distintos tipos de lana de vidrio. Esto es un bloc de lana de vidrio. Viene en placa. Parece torta alemana. Parece torta alemana, pero no lo hay pincha. Ah, ok. Esto es con papel. Es que el papel o el aluminio, como en este caso, trabajan como barrera de vapor. O sea, que el vapor ambiente no vaya al aislante, que es esto acá. No vaya ahí, no se humedezca. Y volvemos a lo de siempre. El agua es conductora de temperatura. Entonces, si esto se moja, se humedece, va a permitir el pasaje de temperatura desde el exterior al interior. Entonces, en el caso del vapor, estamos trabajando con barreras de vapor para que no se humedezca el aislante. Por ejemplo, en un baño vos tenés el silorrazo y tenés el techo de chapa, por ejemplo. Sí. Entre medio de eso se pone esto. Se pone un aislante. Sobre todo en un baño que, por ejemplo, puede generar vapores y demás. Exactamente. O sea que estoy entendiendo cómo funciona. Estoy entendiendo. ¿Y esto? Esto es un producto más nuevo. Esto es espuma de polietileno. En este caso es una espuma de polietileno que tiene aluminio en los dos lados. Esto generalmente se coloca, por ejemplo, en un galpón que da expuesto. Hay distintas formas de aislación. La aislación por masa, que es esto. En general hay otros. Pero en general es esto. O sea, vos tenés un espesor que lo que hace es retardar el pasaje de temperatura. En uno o en otro sentido. Y tenés las aislaciones por reflexión, que son estas. ¿Eso va en el exterior? No. Esto va todo en el interior. Tenía bien. Tenía bien. Ya la re. Tenía bien. ¿En el interior? En el interior. Por ejemplo, esto es lo que hace. Al ser por reflexión, refracta los infrarrojos, los rayos infrarrojos, hacia arriba. Entonces, genera que en la parte de abajo del material, al refractar los infrarrojos, la temperatura sea menor que la temperatura exterior. Puesto, por ejemplo, por debajo de una chapa, va a generar que la temperatura ambiente sea más baja por refracción de rayos infrarrojos. ¿Y qué diferencia tiene con estas otras? Este, por ejemplo, tiene una terminación sin mil madera. Entonces, vos lo usás esto como aislante. Y una terminación para una galería. ¿Este es ético? Este es ético. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y esto se vende por rollo? Por rollo, por metros, depende. Este, por ejemplo, acá es uno más común. Es un error muy grave que se deja esto blanco como cielo raso. Y esto no tiene filtros UV. Entonces, la radiación solar, directa o indirecta, te lo ataca. Y con el tiempo, vos ves que esto se empieza a despelechar y acá. Entonces, estos funcionan como aislantes térmicos en tanto y en cuanto tengan algo que los proteja de al lado de abajo, por ejemplo, un cielo raso. Y esto es otro sistema que son las burbujas. Son burbujitas como esa que a uno le gusta apretar cuando viene en un bala. Ah, sí, la que me gusta apretar. Ay, cómo yo no sabía. Se puede apretar. Sí, sí. Ah, qué bonito. ¿Vio? Que también trabajan por reflexión. Básicamente por reflexión. Este es con aluminio de los dos lados. Esto es aluminizado a un lado y el otro lado sin aluminio para abaratarlo y poner un cielo raso por debajo. O sea, con esto yo tengo la tranquilidad de estar ahorrando calefacciones, como decías vos. Casi siempre. ¿Y la diferencia es mucha? Por ejemplo, vos me lo decías en grados. Un grado menos, un grado más, un grado... La diferencia es consistente, se nota. Se nota bastante. Hay otro sistema que es el de la pintura. Hay unas pinturas que son reflectivas, son blancas, muy blancas. Incandilan prácticamente y que lo que hacen también es refractar toda la gama de rayos solares hacia arriba. Entonces, por debajo de la estructura, losa, zinc o el elemento que vos tengas como terminación, como techo, por debajo de la temperatura te bajan alrededor de un 70% de lo que es la transmitancia térmica, se llama. Es la temperatura que levanta. Una chapa en verano en Santa Fe está levantando 82 grados. Si estamos bajando un 70%, hacia abajo va a transmitir, a ver si saca el cálculo, pero un poquito más que lo que es la temperatura ambiente normal a la zona. O sea que está bueno. Y esto se coloca después, una vez que ya está la chapa, se coloca... Muchos se colocan después, muchos se colocan cuando se hace el cielo raso, algunos otros... Claro, porque esto se pega a la chapa del lado de abajo, así. Bueno, si vos lo vas a pegar a la chapa, tenemos que ver cuál es el elemento que va a funcionar adecuadamente. No cualquiera puede ir pegado a la chapa. Vos tenés dentro de estos, por ejemplo, terminaciones de aluminio natural o lo que le llaman el aluminizado. Como si fuera un papel de caramelo, eso es lo que tienen arriba. Trabaja como reflexión, te va a bajar la temperatura y demás. Pero si vos lo pegás a la chapa de 82 grados, se opaca y pierde propiedad de aislación. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, dos veranos, no tenés más aislación. Te titulo nomás... Al verano, al calor. Te titulo. ¿Los mismos principios también sirven para aislación acústica? No todos. No todos. ¿En la próxima? No, aislación acústica es un tema tabú. Es un tema en el cual no muchos saben mucho, ni todo lo que dicen que saben. Nosotros, en esa no nos metemos. Preferimos no meternos. No. Roberto Tabuda, muchas gracias. Dale, ok. Como siempre. Gracias a vos. Bueno, che, vamos a recorrer esta muestra que se está haciendo este año todavía. Está en Buenos Aires, que es Casa Foga, que este año estuvo fantástica. Y estuvimos ahí, bueno, estuvimos, digo, tuvo la producción, grabando diferentes espacios y ambientes, siempre guiados por alguien que sabe de mentir. Y me dijeron que te voy a presentar un espacio, este sí que es muy especial. Me dijeron, vos tenés que presentar el búnker de una espía. No tengo ni la más remota idea de qué se trata, lo vamos a ver juntos. No tengo ni la más. Estamos en este momento en un rincón que nos ofrece por un lado imaginación y creatividad y por el otro lado nos va a contar una historia. Son los arquitectos Jorge Apecacis y la diseñadora de interiores Laura Urzanki que en este pequeño espacio han tenido la inspiración de una historia que vamos a compartir. Por lo tanto, nuestro cliente virtual acá es un agente secreto o un detective y hemos armado una especie de búnker donde él trabaja, se viste, busca, planea sus estrategias y bueno, todo eso en un espacio que quisimos que sea íntimo y donde él pudiera sentirse cómodo y totalmente cobijado como para poder desarrollar su actividad. Por otra parte, la diseñadora Laura Urzanki nos podría llegar a contar algo sobre cómo este espacio, a nosotros que estamos en un metier de la arquitectura y el diseño, cuánto esfuerzo, aunque sea un pequeño espacio, implica el pasar de la imaginación de algo a la creación. Por ejemplo, en este caso teníamos que aplicar arte, nuestro proyecto, nuestra idea creativa fue incorporar justamente el tema del arte en la historia de este señor. Estaba siguiendo un caso que se trataba del robo de una escultura, una mariposa, una obra de arte de un artista que se llama Hernán Álvarez Ford y se la termina quedando, así como un mafioso y entonces esa fue también nuestra parte, nos basamos bien en el personal. Un poco de misterio también hace falta en nuestra casa, así que les agradecemos a Jorge y a Laura este momento que nos brindaron y este placer de ver un espacio y su historia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes.